Cacha Yo no me estoy escapando Pueden esperar todo el tiempo que quieran Nosotros les vamos a ganar así que ya váyanse a su casa ¿Ah? ¿Qué dices? No te escuché ¿Eh? Dicen que tú no tienes papá ¿Eh? ¿Qué dices? No te escuché ¿Eh? Dicen que tú no tienes papá ¿Qué dices? No te escuché ¡No te escuché! ¡Ready, set, go! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No te escuché! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!